Hola, vamos a comenzar esta clase de presentación. Estamos, les recuerdo, en el curso 2 de sitios de capacitación, titulado Fortalecimiento de la enseñanza y la evaluación en las aulas híbridas, curso que he organizado por la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Salta. Este curso se llama Programación Didáctica para el Trabajo en Aulas Híbridas. Mi nombre es María Fernanda Jufiniano y recuerden, soy de salta, no me preocupo mucho por la especie al final de las palabras, también hablo lento. Así que cualquier cosa, coloquen en velocidad 2 o 1.5 cuando reproduzcan este video. Bien, antes de avanzar, repasemos un poco la bibliografía con la cual venimos trabajando. Estos dos textos, el de Algar Toril y Andreas Lanz y Sebastián Pla y Wayne Ross, son dos libros que los pueden ubicar en el sitio web del curso, que está creado en un Google Site al cual pueden también acceder desde Plataforma. Estos son dos textos que han sido centrales para pensar el curso, al igual que el artículo de Roberto Aparisi y David García Marín, titulado Prosumidores y Emirates, análisis de dos teorías enfrentadas. Bien, es importante esto de la bibliografía, seleccionar la bibliografía, ustedes lo saben, y lo saben más que nadie, porque hoy es, digamos, el primer dispositivo donde yo empiezo a pensar una clase. Este, esto de trabajar y seleccionar la bibliografía, hoy tenemos muchas más posibilidades que en las décadas anteriores a internet. Solamente quienes vivimos esas décadas anteriores sabemos de nuestras dificultades, y quienes vivimos esas décadas anteriores cuando todavía no existía la fotocopiadora, sabemos más cuáles son las dificultades. Hoy esas dificultades no están, tenemos otras dificultades. Cómo seleccionar la bibliografía, de dónde acceder, y después la cantidad de conocimiento que tenemos para acceder justamente. Fíjense que en el 2014 se decía que cada nueve años se duplicaba el volumen de conocimiento científico que circulaba. Hoy dicen que cada hora se duplica tanto la capacidad de información como de desinformación, del volumen de acceso a la información o a la desinformación que tenemos, merced de las tecnologías y de internet. Bien, en el caso concreto de nuestra actividad académica y de investigación, un ayudante insoslayable para comenzar una clase es Google Académico. Bien, Google Académico, que acá tenemos el botón, es el lugar, creo yo, donde uno debe iniciar la actividad de búsqueda, que debe ser paralela en Google Académico, también en el navegador, y ahora se han sumado los famosos chatbots o inteligencias artificiales que han venido también a traernos mucha colaboración, mucha incertidumbre, mucho riesgo en nuestra tarea del aula. Y vamos a hablar de eso. Bien, volviendo con el tema de Google Académico, la profesora Madregar le va a dedicar una clase específica a este tema. Nosotros lo que hacemos generalmente es, obviamente que esto va a depender del campo disciplinar en el cual uno trabaje, pero generalmente lo que hacemos es una búsqueda en inglés, que es la que favorece un acceso a un mayor volumen de información. La mayoría de los resúmenes, por ejemplo, de los artículos que se escriben en cualquier idioma, siempre tienen una traducción al idioma inglés. Entonces, en el caso nuestro, para acceder a estos textos, uno de los que después, obviamente, hay que leerlos, y después ver si a ustedes se les convence, y comenzar todo ese proceso que implica elaborar una clase. Acá, en el caso nuestro, utilizamos las palabras Tiger Education como y para pensar, y después también utilizamos educación híbrida. Lo pusimos en inglés para ver qué se puede, qué cosas había. Vuelvo a remarcarle que estos textos son antes de la pandemia, el de Agar y el de Aparici, el de Pla, que se escribe durante la pandemia. Bien, no son los únicos textos que nos devolvieron. Obviamente, Google devuelve un listado impresionante. Entonces, me refiero a Google Académico. Hay otros buscadores académicos, sí los hay, pero generalmente Google rastrea también esos buscadores, salvo que ustedes tengan información específica que lo que están buscando no lo van a encontrar allí. Y después ir a los navegadores también para la búsqueda de información. Bien, presentada y recordada la bibliografía, que sería muy interesante que ustedes piensen en su lectura, nosotros vamos a trabajar el tema de hoy, que es la inteligencia artificial y el aula, reflexiones, dudas y posibilidades. Yo voy a dar esta parte introductoria, y después Alejandro va a trabajar específicamente en su exposición los diferentes chatbots de inteligencia artificial. Para pensar esto, vamos a recuperar esta figura que trabajamos en la clase pasada, que era nuestro trípode, ¿no? O sea, ¿en qué se basa? ¿Dónde se asientan las bases de la digitalización de la educación superior en el caso de nuestro relato argumentativo? Entonces habíamos planteado que teníamos que considerar tres conceptos que eran importantes en el caso nuestro para pensar estas cuestiones. Uno era el concepto de práctica epistémica, otro es el concepto de artefacto cultural, y finalmente el concepto de comunidad educativa emire. Vamos a volver a revisar estos conceptos y a darle una mayor densidad explicativa de lo que habíamos trabajado en la clase pasada. Ese animalito que ustedes escuchan de fondo, no lo puedo evitar. Así que les pido que tengan paciencia. Bien, ¿qué hace este sujeto que tira esa puerta? Esto es recordarle que todo esto que nosotros hacemos y siempre pensando que tenemos objetivo, uno, asegurar la mejor calidad de enseñanza en nuestras aulas presenciales e híbridas, y después que todo esto tiene que ir también pensado de cómo disminuir la brecha digital y asegurar la ciudadanía digital. Recuerden que, como dice y alertan Sebastián Plá y Wayne, y Ross Wayne, nosotros estamos pensando siempre en educar para la justicia social, educar para un planeta más justo, educar para un planeta sustentable. Entonces, esos también tienen que ser aristas que deben ser consideradas. Bien, respecto de, vamos a desarrollar los diferentes conceptos y acá quiero recordarles que en el transcurso de nuestra formación, sobre todo quienes hemos asistido a formación, a materias de formación docente, siempre hemos pensado y se nos ha enseñado la cuestión de cómo se conoce la concepción del conocimiento que va a tener que ver también y relacionada con la enseñanza y el aprendizaje. Toda práctica educativa tiene incorporada una concepción del conocimiento. Yo acá les ponía un poco para recordar, generalmente se usan estos símbolos para pensar en el conocimiento y cómo este conocimiento se consigue, ¿no? La lamparilla eléctrica, puede ser la lupa o el microscopio, el tubo de ensayo. Pero en este caso también ahora nos vamos a familiarizar con esta nueva figura que hace referencia al cerebro humano. Bien, y a lo largo de la historia occidental se han manifestado diferentes concepciones desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y así, por ejemplo, van a tener aquellos que van a apostar por, que se conoce por vía de la experiencia empírica, ¿no? O por la transmisión del medio. Aquellos que van a decir que se conoce por, que el conocer es descubrir, se conoce por descubrimiento. O el caso de Piaget, que nos habla de la construcción subjetiva del conocimiento, ¿no? Esto también es importante, Piaget ha incluido muchísimo en todo lo que a nosotros, los más grandes, se nos ha enseñado. Pero también están estas ideas que también hemos aprendido en algún momento que conocemos mediante la interacción social, ¿no? Y ahí tenemos el caso, sobre todo, de Paulo Freire y Vygotsky. O volviendo, que también se plantea el tema de que conozco por deducción, por el razonamiento lógico, y tenemos el caso de Descartes. Entonces, fíjense esto, que hay diferentes concepciones, entonces, diferentes concepciones de cómo conocer, de cómo aprender, y que obviamente estas concepciones influyen en nuestras prácticas educativas. Todas nuestras tareas del aula, ¿no? Están sujetas a estas disposiciones epistemológicas que nosotros hemos construido. Y obviamente se transparentan en cada momento. Y así que vamos a ver que siempre estamos involucrándonos en trabajos epistémicos. Siempre estamos involucrándonos. Esto es así. Ahora, ¿qué pasa? Las tecnologías de la comunicación y la información y la digitalización y la inteligencia artificial y el desarrollo de la informática ha traído cambios en nuestras concepciones del conocimiento. De cómo conocemos, de cómo sabemos, de cómo nos planteamos nosotros como conocedores. Y esto, por ejemplo, lo va a plantear ya Langear allá por 2003. La digitalización, entonces, va a jugar un papel vital, ¿no? Cuando diseñamos los espacios educativos, los lugares de trabajo, cuando diseñamos nuestras actividades en el aula. ¿Por qué? Porque justamente estos que antes llamábamos herramientas digitales o herramientas de la tecnología, hoy se han convertido en verdaderos artefactos culturales que adquieren y dan sentido, y toman sentido y le dan sentido al devenir de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida laboral. Y, obviamente, en el campo de nuestra vida laboral, de nuestro trabajo en el aula. Bien. La digitalización, entonces, cada vez está más arraigada en nuestras tareas. En todos los espacios donde estamos, están permeados por la digitalización. Y así que les propongo que veamos, que tomemos estas figuras que son las que van emergiendo nuevamente, no nuevamente, sino las que van tomando forma y tratando de representar estas nuevas concepciones del conocimiento, ¿no? Fíjense que está la interacción, la interacción con la inteligencia artificial, la interacción con el artefacto computadora, la interacción entre los seres humanos y todo ello. Y acá, obviamente, también tenemos la idea de esto que representa la idea que se me prendió la lamparita, ¿no? Que también es una concepción de conocimiento. Estas imágenes, entonces, nos están dando cuenta de que estas formas, las formas de conocimiento han cambiado. que estamos ante nuevas prácticas epistémicas, ¿no? Las tecnologías digitales, entonces, estructuran nuestra cognición. Hoy, y esto es algo que se viene discutiendo y va tomando cada vez más formas. Quizás, por así, si a alguien le interesa el tema, sería conveniente continuar explorándolo, ¿no? Entonces, la digitalización está arraigada, la digitalización está incorporada en nosotros y, a su vez, como vemos, amplía nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Fíjense todos estos adjetivos que hemos hablado, hemos planteado tecnologías integradas, tecnologías arraigadas, tecnologías que están dando cuenta de nuevos modos de conocer, ¿no? De este modo, lo que vemos, entonces, es que la incorporación de la tecnología digital conecta directamente con la tarea del aula. ¿Por qué? Porque incide directamente en la epistemología, ¿no? Y de este modo, esto nos va a interpelar, nos interpela a nosotros como educadores a la hora de decidir qué vamos a preparar para enseñar a los estudiantes, cómo lo vamos a preparar, y también los objetivos, ¿qué, para qué, cómo, qué vamos, cómo vamos a hacer para disminuir la brecha digital, para incorporar, para inventar mayores herramientas, para que se incorporen al mundo laboral, pero también tienen que incorporarse y enfrentar nosotros también con ellos con dilemas éticos que nos presentan también estas nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros acá nos vamos a preocupar por los dilemas éticos que queremos ver en los chatbots que vamos a trabajar. Bien, entonces, con esto dejamos planteado parte de nuestro trípode. Estamos, entonces, ante tecnologías digitales, digitalización arraigada, incorporada, encarnada, extendidas, ampliadas, ¿no? Que entran en relación, en relaciones complejas con nosotros y que su, esa relación compleja tiene implicancias epistemológicas que inciden directamente en la práctica educativa y que además, ¿no? Tenemos que estar muy, pero muy atentos a los dilemas éticos que se nos van presentando y que nosotros tenemos que dar respuestas, ir tomando cartas en el asunto y también tomando decisiones, ¿no? Bien, entonces, la digitalización cambia nuestro trabajo epistémico y esto va a ser que hoy en día sea un desafío constante y permanente esto que hablábamos de convertirnos en una comunidad educativa Emirec. Fíjense que yo, en este momento, estoy elaborando un argumento, estoy elaborando un relato de, obviamente, sostenido con esta información que acabamos de vertir. Ese argumento y relato es un texto, es un texto nuevo. Quizás esto, las figuras así puestas, los argumentos así planteados, no los encuentren en otro lado. Son originales a esto que estamos haciendo. Lo mismo va a pasar y pasa con sus relatos de clase con los relatos que hacen los alumnos propuestos a instancia de las tareas y las actividades de la propia aula. Esto que construyen los estudiantes depende del campo disciplinar, obviamente, puede ser un video, puede ser una diapositiva, puede ser un TikTok, un chat de WhatsApp, pero que en la medida que involucra una disposición por el conocimiento y se convierte en una práctica de conocimiento, también está produciendo nuevo conocimiento. Y esto es importante, creo yo, ¿no? De pensar siempre en producir nuevo conocimiento y de calidad. bien, vamos a ver con esto entonces que estamos ante, estamos esta situación nos interpela a asumir estas grandes transformaciones y cambios. Obviamente que tenemos diferentes responsabilidades en este proceso. Ahora veamos el caso de las inteligencias o de los chatbots. Y acá quiero que ustedes vean esta situación también pensando que nosotros vamos a trabajar junto esta clase, ¿no es cierto? Los contenidos de esta clase quiero que la piensen en cómo nosotros la hemos planteado a partir de los diferentes chatbots. Bien, voy a hacer una transición y en mi OBS con el cual estoy grabando y de ahí vamos a ir a una segunda parte donde ya trabajamos directamente con estos chatbots. respecto de los chatbots nosotros tenemos por ahora por lo menos lo que conocemos nosotros y lo que trabajamos son tres chats, ¿no? uno se llama copiloto de Bing, el otro es el chat tpt3.5 y finalmente Claudio como también es que se llama en español. Bien, y acá quiero que veamos nosotros los diferentes chats y también veamos esto que decíamos tratar de hacer alguna reflexión, tratar de ver los riesgos y también obviamente conocer las posibilidades. Veamos entonces lo que ustedes acá tengan paciencia por favor para que para poder hacer las transiciones en el OBS que me cuestan bastante y acá veamos en este caso lo que estamos trabajando es con Cloud. O Claudio es uno de los últimos chats que nosotros tenemos. Acá una cuestión para comentarles. Yo acá por ejemplo no estoy trabajando con Chrome. Directamente instalé Claudio porque la trae en la barra aparte en un navegador que se llama Opera que es un navegador muy bueno un navegador distinto por lo menos lo que saben dicen que es más liviano que Chrome y lo trabajé acá cosa de que yo puedo trabajar con Claudio y puedo también estar haciendo otras cuestiones ¿no? Por ejemplo fíjense preguntas con las cuales yo trabajo y que puedo y que me puede dar a mi material para mi clase cuando hablábamos nosotros hoy de la cognición ¿no? las posibilidades cognitivas que nos dan la digitalización la inteligencia artificial las TIC cuando planteamos eso tenemos que pensar también por ejemplo cómo piensa el el ser humano ¿no? y cuáles son las diferencias que se plantea en esta cognición de las máquinas y en esta cognición de los seres humanos en este pensamiento de las máquinas y el pensamiento de de las de los seres humanos ¿no? Entonces por ejemplo ahí recurro a a Claudio y bueno yo me acuerdo en este caso en este caso me acuerdo que es Devono el que habla de esto entonces le pido hablame con precisión necesito el nombre de la obra de Devono y la distancia de este tipo de pensamientos y la distancia de este tipo de pensamientos separan a la humanidad de la inteligencia artificial hoy entonces me contesta el psicólogo y pensador Edward Devono acuñó el término pensamiento lateral en su libro el uso del pensamiento lateral que fue publicado en 1967 el pensamiento lateral implica encontrar soluciones creativas cambiando el marco de referencia del problema utilizando asociaciones libres analogías y abordando el problema desde ángulos inusuales hoy en día este pensamiento abstracto divergente y altamente creativo sigue siendo un área en la que los humanos superan ampliamente las capacidades de la inteligencia artificial fíjense lo que les contestan hoy en día las inteligencias artificiales actuales como cloud chat gpt tienen dificultades para dar salto fuera de la casa que esto es lo que nos dice Devono que justamente el pensamiento lateral es saltar de la caja yo me había olvidado de plantearle esto allá al comienzo porque había hecho mi caja en la diapositiva pero bueno otra cosa entonces las inteligencias cloud chat gpt tienen dificultades para dar salto fuera de la caja hacer conexiones conceptuales novedosas o aplicar creatividad como la entiendan los humanos el pensamiento lateral es considerado actualmente una facultad distinta del intelecto humano frente a la inteligencia artificial que tiende a ser más literal lógica y limitada a patrones establecidos bien y termina el pensamiento lateral es un área donde los humanos conservan una clara ventaja sobre la CIA esto es interesante para tener en cuenta y también para pensar en el aula no como en nuestras actividades estimular este pensamiento lateral que justamente por hoy como lo dice así Claudio es una de las ventajas que tenemos de los seres humanos sobre estas grandes posibilidades de analizar gran cantidad de datos devolvernos información y asistirnos de modo constante en este proceso de conocimiento bien quiero presentarles riesgos porque la inteligencia artificial tiene riesgos otra cosa antes de avanzar en esto quiero mostrarles a Claudio Claudio tiene un ícono acá que si uno no está de acuerdo con lo que contesta lo puede manifestar y de esa manera uno va contribuyendo a su entrenamiento también uno puede copiar la información y de esa manera trabajar mejor bien quiero mostrarles esto para que ustedes se den cuenta de todas estas posibilidades y como esto puede acelerar nuestro trabajo pero que también necesita de nuestra atención y de nuestra vigilancia porque fíjense algo que nosotros tenemos que saber que no siempre tenemos las respuestas adecuadas que nos merecemos muchas veces mejores respuestas y se las debemos exigir en nuestra charla y se le exige de esa manera no me respondiste bien tenés que hacerlo hacerlo bien por favor por otro lado porque están entrenadas para el buen trato por otro lado también hay que tener en cuenta cuando uno le dice quiero que me hables con precisión académica quiero que seas preciso como le dije hace un momento porque esto es para que recupere adecuadamente el nombre del texto el nombre del autor y también la inteligencia me puede ayudar a mí por ejemplo organizar un práctico quizás yo me quede recontento o recontenta con el práctico realizado o quizás yo use esa base para reformular que generalmente que creo lo que va a pasar entonces en algún momento yo le pedí que ustedes van a hacer para hoy una en esta este miércoles nosotros vamos a subir una actividad y yo le pedí a la inteligencia que me elabore los objetivos entonces Claudio elabora los objetivos y los objetivos propone comprender las capacidades y limitaciones de chatbots conversacionales como cloud chat gpt y copiloto yo acuerdo con ese objetivo ustedes lo van a encontrar en la actividad dice también desarrollar un criterio propio para evaluar la confiabilidad de los contenidos previstos por esta guía no sé no me convenció tanto después dice identificar la presencia de sesgo en las respuestas generadas por estas tecnologías de IA y después sigue explorar experimentar analizar y digo yo ojo este este hombre Claudio no me está devolviendo o no me está devolviendo lo que yo necesito entonces le pregunto le digo estás confundiendo objetivos con actividades trata de formular objetivos entonces reconoce tienes razón mezcle objetivos con posibles actividades déjame reformular especificando objetivos pedagógicos para la propuesta con IA se plantea de nuevo conocer las capacidades y limitaciones de las IA desarrollar habilidades para evaluar de forma crítica la confiabilidad de los contenidos identificar la existencia de sesgo en la respuesta de la IA y ahí le digo yo esto esto es una actividad le coloco identificar la existencia de sesgo en la respuesta de esta IA y le pido reformularla en objetivo porque me interesa esa en realidad de la propuesta que la hace me interesa esta aparte nosotros vamos a trabajar y ustedes también en la tarea que van a tener que hacer entonces dice tienes razón la redacción identificar la existencia de sesgos en la respuesta de esta IA expresa una actividad más que un objetivo pedagógico una mejor formulación de este objetivo sería tomar conciencia sobre la posible presencia de sesgos en las respuestas generales por IA conversacionales conversacionales son los chatbots no me doy cuenta que debo mejorar en expresar claramente objetivos de aprendizaje más que actividades o procesos reformularé ese ítem para que refleje un objetivo pedagógico enfocado en desarrollar la conciencia crítica de los docentes sobre los sesgos potenciales con estas tecnologías de IA gracias por la retroalimentación para poder mejorar en la redacción de objetivos educativos yo les digo bien hacemos equipo gracias por el feedback y la oportunidad de mejorar tienes razón trabajando junto en equipo podemos potenciarnos mutuamente entusiasma colaborar contigo para definir habilidades como la formulación de objetivos pedagógicos este intercambio me permite crecer en precisión y utilidad seguir esforzándome etc bien esto es un poco para mostrarle en este caso la charla a mí me sirvió me sirvió para hacer los objetivos más rápido me sirvió para ayudarme a pensar o reformular objetivos distintos pero más allá hay una enorme contribución al trabajo que pensaba hacer pero vuelvo a insistir hay riesgo uno de los riesgos es estos vacíos alucinaciones y respuestas que no son las adecuadas muchas confusiones que hay que estar atentos y esa es la experticia del docente del conocimiento del campo disciplinar fíjense que para estas cosas todavía sigue necesitándose la memoria ¿no? la memoria y el entrenamiento efectivo bien con esto entonces yo les presenté a Claudio ahora voy a hacer de nuevo una transición entonces voy a presentarles ahora a este al copiloto de Bing a mí a mí me gusta mucho esta inteligencia conversacional se llama copiloto de Bing y funciona con el navegador de Microsoft y acá también obviamente no lo puedo usar a esto en Google pero quiero que tengan en cuenta esto yo trabajo trabajo con con distintos navegadores puedo trabajar simultáneamente ¿no? en el caso de este navegador acá yo tengo esta es la página inicial ahora esto me indica buscar con IA buscar con la inteligencia artificial este navegador cuenta también con una barra lateral muy interesante que la pueden integrar y pueden hacer trabajar allí otras aplicaciones que trabajan muy bien y muy rápido y no se necesita descargar ni Yahoo ni por ejemplo Whatsapp por lo menos son las que yo más conozco acá ya entramos a la página de búsqueda del copiloto y acá me dice si yo voy a hacer un chat o voy a hacer una búsqueda si es una búsqueda es por el sistema de navegación y si es por el chat es por medio de este copiloto de Blink experimenta dice tu copiloto con la tecnología de IA para la web te damos la bienvenida a Bing además me plantea puedes hacer preguntas complejas obtener mejores respuestas recibir una inspiración creativa yo puedo elegir el estilo de conversación si puede ser más creativo más equilibrado más preciso ahí voy configurando lo que yo necesito por otra parte también accedo a cuál fue mi actividad reciente por ejemplo acá yo estuve trabajando el tema de los orígenes del conocimiento después otras cuestiones referidas a las universidades nacionales gobiernos militares y democráticos generación de gráficos todavía no está muy entrenada en esto pero está logrando buenos resultados y si no también una buena herramienta de búsqueda para gráficos bueno en mi caso como trabajo soy pluridedicación y trabajo en un montón de asignaturas pregunto diferentes cosas una vuelta que yo tengo la estoy tengo la pregunta también puedo trabajar con imágenes esto se ha propuesto ahora de hacer la pregunta y ahí no sé si ustedes lo llegan a ver aparece esta idea de nuevo tema no lo van a llegar a ver por lo que estoy viendo nuevo tema pregúntame cualquier cosa y le vamos a preguntar por ejemplo sobre el chat de Wink de Wink perdón chat de Wink Wink y ahí a veces me puede responder en inglés miren a veces me puede responder depende la pregunta también en castellano uno va a ver que busca y busca también en inglés le vuelvo a decir quiero chat de Wink también le puedo poner quiero que me hables del chat de Wink esto es importante en la precisión no entiende háblame de ti le voy a poner ustedes acá ahí sale en inglés buscando Wink Wink chatbot y generando respuestas y me contesta hola soy Wink chatbot de Microsoft estoy aquí para ayudarte para encontrar información y responder a tus preguntas puedo hablar varios idiomas incluyendo español inglés francés alemán japonés y mucho más si necesitas ayuda con algo específico no dudes en preguntarme estoy aquí para ayudarte y lo que tiene este chat a diferencia del 3.5 lo que tiene es GPT 3.5 y que da las fuentes y esto es importante me da los vínculos a la fuente también al igual que Claudia puedo decir si está bien puedo decir si está mal puedo copiar puedo descargar puedo enviar o puedo continuar en el teléfono la la charla que mantenga acá también es un chat muy adecuado para consultar fuentes de información para consultar bibliografía en estos momentos cosa que no pasaba al principio recuerda ya las conversaciones anteriores y trabaja otra cuestión trabaja con GPT 4 que es el GPT pago y de esa manera puede responder hasta el día de hoy ¿no? en el caso de GPT 4 perdón de GPT 3.5 yo no se puede solamente responder hasta 2021 bien este ahora voy a cerrar esta ventana y voy a volver este sobre la ventana inicial este ¿por qué? porque quiero que veamos ahora el este quiero que veamos el chat GPT 3.5 a ver que acá no lo veo a ver por qué no aparece tengan paciencia por favor hoy este OBS nos respondió a los mandos naturales y esto no tiene que ver con el OBS ni nada sino tiene que ver con que mi máquina es pequeña y le estoy exigiendo que este que trabaje con las diferentes este con diferentes programas navegadores que ahora está trabajando con 13 navegadores con una presentación de diapositivas y además con un este con el OBS que también tiene necesita su memoria quiero quiero que revisemos ahora entonces esto y quiero que veamos el chat GPT 3.5 a este chat lo tengo acá en el navegador de Chrome yo incluso he visto que muchos de ustedes ya lo tienen incorporado a la barra de navegación y creo que sí que en estos entornos en este entorno virtual de aprendizaje que debemos tener y pensar que nuestros alumnos también tengan es conveniente también incorporar el chat OpenAI 3.5 bien en este caso estamos ante empresas privadas que están desarrollando estas ofertas ya vimos entonces un problema que tenemos con el chat que no nos tenemos no siempre toda la información que se nos devuelve es adecuada sin embargo los indicios para el trabajo en el aula son buenos estas observaciones nosotros también las tenemos que tener para nosotros y la tenemos que tener para los estudiantes los y las estudiantes y otra cuestión con esto es importante que vayan generando la reflexión sobre estas cosas en la medida que las vean de reflexionar sobre la cuestión ética reflexionar sobre los sesgos recuerden ese documento artículo del diario de la nación donde hablaba esta representante de google sobre los sesgos técnicos y de género que se observan en estas inteligencias estos sesgos obviamente están en relación también con nosotros porque somos nosotros quienes las estamos entrenando cada pregunta que hacemos cada vez que a la inteligencia le damos un ok estamos entrenándola bien lo que ven así emerger lentamente es la 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 barra de los chats lamentablemente a ver si puedo si pueden cargarse los chats esperemos que sí porque así quería mostrarle algunas cosas que tienen que ver con un sesgo por ejemplo apenas comenzó y se empezó a difundir este chat que el primero fue GPT 3.5 nosotros comenzamos a trabajar y en ese momento empezábamos a enseñar historia económica y por ejemplo lo que tiene acá que tiene muy bien delimitado las cosas que yo estoy hablando yo por ejemplo voy en mi caso de las cuestiones que hablo las sigo marcando porque no las borro porque después vuelvo a ese chat porque para que sigamos la misma conversación ¿no? Tigres asiáticos eurocentrismo etcétera bien veamos acá me interesa esto queríamos ver la definición de historia económica y los principales autores de la historia económica del siglo XX y XXI y por ejemplo fuimos le preguntamos al chat y así nos encontramos que encontramos un sesgo que tiene que ver con el idioma por ejemplo hicimos las preguntas en japonés la hicimos en el traductor se las plantamos y por ejemplo este es el listado le preguntamos acá sobre los principales autores del siglo XX y XXI y contesta y para eso utilizamos también el traductor y contesta que Tomás Piketty ni Alfa Russo David Graeber Amartes David Harvey fíjense esto esto es en japonés lo que ustedes ven acá yo lo sé porque yo leo japonés no mentira lo que ustedes ven acá también es el nombre del texto bien entonces eso es una cuestión yo después preguntamos también en otros idiomas ¿no? acá tenemos la definición de historia económica acá buscamos en inglés y en inglés por ejemplo los historiadores son distintos por ejemplo Daniel Ferguson pero también está Douglas North está Robert Fogel y Claudia Golding también está MacLosky también preguntamos en alemán que acá no estoy viendo el chat el chat a ver bien evidentemente algo hice cuando estaba buscando el chat para mostrarles y borré el chat en alemán que pena ¿por qué? porque en alemán las también quienes son los historiadores económicos también variaban estaba por ejemplo Kenneth Pomerang también estaba Thomas Piketty como en el caso de los pidiéndole en Japón ¿no? en japonés quiero que esto es para tener en cuenta primero fíjense que importante porque era lo que queríamos hacer nosotros con esto nosotros lo que queríamos con esto era revisar la calidad de los textos que estábamos usando en el programa y este fue un ejercicio para ver y ahí nos dimos cuenta nos dimos con esto es decir la inteligencia responde diferente según el idioma obviamente ¿por qué? porque va a tener que ver si en el idioma va a estar entrenada por gente que habla ese idioma así que eso fue interesante y es un sesgo para tener en cuenta lo mismo va a pasar con el género a mí que me preocupa al tema de porque yo miro mi mundo y lo decodifico en perspectiva de género soy muy trato de ser cuidadosa y siempre tener en cuenta una forma de expresarme que incorpore tanto a varones como a mujeres que sea universal podríamos decir y esta inteligencia es todavía muy machista ¿no? le falta perspectiva de género tiene que entrenarse en ese sentido no sé étnicamente todavía no he hecho por ahí este algunas averiguaciones bien cuento con esto nosotros estamos por finalizada esta actividad esta clase dejamos presentada la clase que va a exponer Alejandro espero que disfruten ambas y también espero que disfruten las actividades muchas gracias y estamos en contacto por vía del espacio de encuentro sincrónico y también estamos en contacto por vía del chat de whatsapp sincrónico 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 sincrónico